Hoy quédate a hablar de mí y a hablar de mi amor Me quedaré solito, sufriendo tu amor Y yo encuentro la razón que me hiciera cambiar No hay una explicación para decir que no es la verdad ¿Dónde vas a encontrar mi verdad y mi herida? ¿Dónde vas a encontrar mi verdad y mi herida? Vengues a mi amor que se me ha caído a la vida Y nunca dejes de mí Dígues a mi amor que se me ha caído a la vida No me paguen de salud, querida, sin tener que vivir y no ser Que te aguanto y regálame como mi herida No me paguen de salud, querida, sin tener que vivir y no ser No te vayas, no te vayas 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 No te vayas